¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hara Pora! ¡Nunca me engañe! ¡Enrique Maldene! ¡Que sintamos! Continuamos con el dúo infantil, las artesanías hawaianas, ellas son Oriana Ramírez y Valentina Gómez Grupo infantil, las orquídeas, Xiomara, Kiara, Acey, Isabela, Mía, Luciana, Pilar, Guillermina, Carolina, Aria y Alma Y ahí atrás, no más pegado frente al jurado, las que más alientan todo el carnaval Ellas, las del Grupo del Chaleco, son las más cuidadoras, fuertes los aplausos Vamos, arriba los aplausos, las palmas Aquí está Arápora Eso, arriba todas las palmas Ya se acerca la carroza infantil Pasando por el jurado, Flora y Fauna Representante femenino infantil Pía, alo alo, es la flor nacional Kiara Rajoy Y acá estamos viendo pasar la ternura de estos carnavales Los más pequeños, con toda esa magia, con todo ese brillo Buenas noches Molina Molina también pasando, ahí están pasando las mamás de los chalecos, un peso grande para todas Y entramos en la última parte de Arápora Representante por la diversidad, la agricultura, Luana Sandoval Los solistas mayores Femenina, Rosario Centurón Ella representa a la antorcha Y el solista masculino mayor Es Juan Ignacio Viera Él es el dios del fuego Bianca Gómez Representa al arte corporal Nadia Brit Romero Ella es la cultura eléctrica ¿Y cómo dice? ¡Vamos todos los votos! ¡Hacemos un perreo! ¡Hacemos un perreo para abajo, eh! ¡Ahora! ¡Ahora! María Anela, Antonella, María Alejandra, Rosa, Sol, Carla y Celeste Representante femenino mayor La belleza hawaiana Aide Oviedo ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Borá! ¡Arriba sus aplausos! ¡De un lado, para el otro! ¡De un lado, para el otro! Bienvenido al grupo mayor Ellas son la nueva cultura La cultura eléctrica Marianela, Antonella, María Alejandra, Rosa, Sol, Carla y Celeste La representante femenino mayor Es Aide Oviedo Ella es la belleza hawaiana Estandarte de batería Las tradiciones hawaianas ¡Vamos, Ignacio Baez! Bastonera infantil El ritmo hawaiano Guadalupe Soto La bastonera de batería También es Celina Ferretti Ella es el canto hawaiano Batería infantil y mayor Ellos son los turistas Director de batería Gonzalo Córdoba Marina Ramírez, su cológrafa Y su animador Daniel López ¡Arriba! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Vamos a la corada! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo estamos esa noche? ¡Tiene una mano arriba! ¡Todos ustedes! ¡Rueba! ¡Sulia, esa batería! ¡Rueba! ¡La mejor batería en todo! ¡En todo corriente! ¡En todos los barriales! ¡Está ahí, eh! ¡Está! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Gente linda de corriente! ¡Fuerte el aplauso para toda la corada! ¡Porque a partir de este momento! ¡Somos! ¡Somos! ¡La capital mundial del canabal! ¡Y suena ese show de batería! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo suena esa batería? ¡El carnaval de la ciudad de Corrientes! ¡El carnaval del pueblo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso para la sola batería! ¡Señoras y señores! ¡Somos Argentina! ¡Somos corrientes! ¡Somos los campeones del mundo! ¡Y somos... ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Arriba la botana! ¡Seguando, seguando! ¡Arámpora! ¡Su bastonera! ¡La bastonera infantil! ¡Y la batería de Arámpora! ¡Defila la bastonera! ¡Sí! ¡Palmas corrientes, vamos! ¡Qué grande! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos Gonzalo Viejo, no más! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Arriba! ¡No, no! ¡Ay, choripas! ¡Vamos, mamá! 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 Esa danza que no tiene fin Sube, no sé más Voy a quedar, voy a quedar como a David Andate a dormir vos Yo quiero ser de la cabeza Voy a tomar una cerveza Y aportar mi corazón Y el que tiene como ver Se ha llamado la zona más Arriba Araporá Y ahí viene Pegaditos a Araporá La Escobado Samba Vamos, vamos Los chicos de la Escobado Samba Emi En el cielo no hay No hay vino En el cielo no hay Cerveza En el cielo no hay Milanesa ¿Hay choripán? ¿Habrá choripán? No sé Pero hay que averiguar Capaz que hay Antes de ir Vamos a averiguar Vamos a averiguarlo Gracias a la gente De la Escobado Samba Gracias a la gente De Guardia Urbana Gracias a todos Los que están colaborando En el día de hoy Esta gran colaboración La gente de la policía Que está trabajando Igual a la gente de salud De Pretoriano De Pretoriano